Bueno, triste. Hoy estamos consternados, tristes, por la ausencia de nuestra presidenta, la maestra Efigenia Martínez. Y pedimos acompañar a su familia esta tarde, expresarle a su familia nuestras condolencias. Nuestra solidaridad, nuestro pésame por esta lamentable pérdida que ayer ocurrió por la noche. Y ya hablé con Toño, ya hablé con sus nietos. Y ayer acordamos que haríamos un homenaje luctuoso en la Cámara de Diputados, que es sede del Congreso General. Y en donde hemos invitado a los senadores para que en una sesión luctuosa podamos despedir a la presidenta del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, mañana será el mediodía. Están participando, van a participar los coordinadores de grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, son los que ellos decidan. Entonces estará su cuerpo mañana, por última vez, ahí en su lugar de trabajo. ¿Es sesión del Congreso General o solo está en la Cámara de Diputados? No, es sesión luctuosa, homenaje luctuoso. Es decir, si fuera sesión formal, solemne tendría que pasarse lista, verificar quórum legal. Y eso no va a ocurrir. Incluso vamos a invitar a secretarios de Estado que tengan el deseo de acudir, que eran amigos, conocidos, conocidas. Congresos locales, diputados locales, para que sea su última visita y presencia ahí en el Congreso General. ¿La presidenta está invitada? Sí, hablé con ella, me comuniqué con ella, salió. No, obviamente no creo que esté, pero está enterada del homenaje luctuoso que vamos a reunir. ¿Se considera la... ¿Se considera la... ¿Se considera la expresión al expresidente? A cámaras, por favor. ¿Se ha hablado con él? Con él no ha hablado. Solamente me he comunicado con la presidenta constitucional, Claudia Echeido. Pero con el expresidente no, no he tenido comunicación. Pero son invitados todos. Habrá apertura ahí en la Cámara de Diputados, mañana al mediodía. Y ahí la vamos a recibir con su familia. En este homenaje merecido y justo para una gran mujer. Una mujer que se nos adelanta. Y que es un ejemplo de congruencia. Es un ícono, es un símbolo de la lucha democrática en México. Nunca la vamos a olvidar. Siempre estará presente en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. Así es de que vamos a ver qué sucede. Así es de que el ejemplo de ellas y él trabajando por nuestro país. Senador, es una pregunta difícil, pero... Estos... Yo las llamaría. Respecto al estado de la maestra de Diputados, incluso Jesús Ortega. Han dicho una serie de mentiras, de que ella estaba un poco de hora intensiva y que así fue. No, no es cierto eso. Yo hablé con ella, estaba muy lúcida. Ese día todavía. Estaba muy lúcida. La verdad es que era su sueño. No, es cierto. Era un sueño que en ese momento estaba realizando. El presidir la asamblea general del Congreso. Porque yo conversé varias veces con ella. De hecho, fue presidenta. Electa por la mayoría por eso. Porque su sueño era ponerle la banda a la primer mujer presidenta. Dice y decía que por eso ella luchó. Y su mayor coronación de su sueño fue haberlo hecho. Hace cinco días. Así es de que... No, no es así. Incluso dicen que se le puso sobre la mesa que no lo hiciera y que ella dijo que le quería. Estuve muy cerca con sus nietos yo ese día. Aquí está uno de ellos. Pero estaba muy cerca yo de ella. Legalmente, ¿quién le sucede en la presidencia? Legalmente hay un vicepresidente. Hay vicepresidentes. Pero obviamente, ahora, de momento, asume la vicepresidencia. Pero nos pondremos de acuerdo con los grupos parlamentarios. Y la mayoría hará un ejercicio para que se proponga a la sustitución. Pero no es el momento de hablar de eso. Pero podría ser. Sí podría ser la elección de un nuevo presidente. No es un acuerdo. Se va a votar. Eso sí. Es que se tiene que votar. Asume la presidencia el vicepresidente. Pero se emite un acuerdo de la Junta de Conexión Política. Y ese acuerdo al que lleguemos se somete a la consideración del pleno. Gracias. Gracias. Gracias.